Llegando a distro costa esta espectacular patineta para niños, también la tenemos disponible en color rosasada para niñas Vamos a ver los colores, una pintura de gran calidad en color azul y esta en color naranja Vemos que cuentan con llantas grandes, inflables de caucho, amortiguación delantera, barrilla para llevar objetos, luz delantera Acá vemos que es acelerador de manubro, aquí se acelera presionando esto Llave de encendido con copia, medidor de carga digital para ver el porcentaje de que está la carga, pito, freno La silla es muy cómoda, con suspensión la silla también, miren Para el que va acá y para el que va a la parte de atrás, tiene una silla cómoda con espaldar Amortiguadores traseros, protectores para que no se ensucien de barro, de agua Llevan espacio para poner los pies Y aquí trae su pin de carga Disponible, las sillas son ajustables en altura, pero depende de la de la estatura del niño En esta altura, se puede montar incluso una persona adulta Vamos a ver, el señor mide cuánto 1.75 1.75, miren Y perfectamente puede manejar esta patineta Allá va Am Belo всем Am miel Am Un Am 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 Gracias.